Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a platicar acerca de lo que es la técnica de redacción, específicamente en el formato de MLA. Primero, ¿qué es el MLA? El MLA es un estándar establecido por la Asociación de Lenguas Modernas, o sus siglas en inglés, Modern Language Association. ¿Y para qué se utiliza o por qué se estableció este formato? Primero, se estableció para generar pautas a investigadores y escritores a nivel mundial, para formatear documentos de manera uniforme, que si tú manejas esto, generalmente te vas a topar con otras personas alrededor del mundo que lo manejan de una manera muy similar, para citar referencias y para proteger a escritores de acusaciones de plagio. Esta última es muy importante porque protege a ambas partes. Vamos a hablar de las pautas generales en cuanto al formato, ya al momento de desarrollar el documento, de escribirlo. Lo primero es el margen. El margen que se maneja es de 2.5 centímetros en los cuatro márgenes, como se ve en la imagen. Afortunadamente, el software de Word, al menos para México y Estados Unidos, viene de manera estándar en una hoja tamaño carta. La separación, si tú lo abres, viene ya con, o creas un documento nuevo, viene ya con estos márgenes establecidos. A menos de que tengas algún otro estándar por default, por algún motivo de alguna otra parte del mundo. Si vas a tener que verificar esto, pero en la mayoría de los casos no va a suceder en esta parte del mundo. Entonces, 2.5 centímetros en los cuatro márgenes. Para el tamaño y el tipo de fuente que se maneja, se utiliza la fuente en tamaño 12 con una letra legible, o sea que no utilices alguna fuente como muy estilizada, alguna letra cursiva o algo por el estilo. También por cuestiones de espaciado y de tamaño se recomiendan las fuentes Arial, Calibri o Helvética. Yo generalmente manejo Calibri. Arial y Helvética funcionan también de maravilla. Helvética la vas a encontrar casi siempre en las computadoras Mac. En PC también se puede utilizar Helvética, pero no es tan común como estándar. Entonces, les recomiendo usar cualquiera de estas tres y también es por cuestiones de profesionalismo y de algún look muy específico. La siguiente parte es el espaciado. Lo que se pide que se haga en este tipo de documentos es un doble espacio. Como se observa, aquí es donde tú lo puedes manipular en el documento de Word. Lo manejas, seleccionas todo para empezar, le pones 2.0 y automáticamente te va a dar la separación. También es importante que el espaciado esté presente después de cada puntuación o cada coma, cada signo o símbolo gramatical, ya sea de puntuación, una coma, un punto y coma, dos puntos, de que siempre haya un espacio inmediatamente después. Ahora, aquí observamos este simbolito azul que está aquí. Este significa Enter. Esto es nada más como referencia visual y este puntito pequeñito que está entre la coma y la C es un espacio. Esto solamente aparece como referencia en tu documento. Una vez que lo imprimes o lo pasas, por ejemplo, a un PDF, esto ya desaparece. Esto es nada más como referencia visual para el desarrollador del documento. Entonces, este puntito debe aparecer solamente una vez y lo activas o lo desactivas con este botoncito que tenemos aquí en la pestaña de Home en tu documento de Word. Yo utilizo esta herramienta comúnmente para darme cuenta que no tenga algún espacio repetido entre palabras o después de la puntuación o si me falta también un espacio, lo cual es muy importante aquí con esto se resuelve. La siguiente parte también que se menciona es la sangría. Esto se utiliza para el cuerpo del texto al principio de cada párrafo. Ahora hay varias maneras de hacer la sangría. La sangría para empezar se establece que es de 1.25 centímetros a partir del margen izquierdo del texto, solamente del margen izquierdo y en la primera línea del párrafo. Esto se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer por medio de la tecla Tab en tu teclado o bien se puede mover esta flechita que está señalada aquí con este círculo rojo. Esta flechita se puede recorrer pero solamente la de arriba, la de abajo la dejamos sin tocar y esto va a afectar solamente la primera línea del párrafo. Para hacer que esto aplique en todo el documento tenemos que seleccionar todo y mover esta flechita y a partir de ahí todos los párrafos comenzarán con esta sangría de esta distancia que es de 1.25 centímetros. La siguiente parte es la paginación. En el encabezado vamos a poner el número de página en la esquina superior derecha. Esto se pone aquí donde dice page number en esta parte del de word que es en la parte de insertar. Se pone page number. Se pone a 1.25 centímetros de la parte superior del del límite de la página y se pone en número arábigo, que el número arábigo es básicamente el que utilizamos comúnmente. No, no dícese de los números romanos. Este es el número arábigo, el 1, 2, 3, etcétera. También en la esquina superior izquierda, como parte del encabezado, se pone el apellido del escritor. Como se observa aquí, para ponerse ahí también en el menú de insertar se pone el header o encabezado y se pone un encabezado en blanco. Ahí te va a dar la opción de poder escribir tu nombre y a partir de ahí se va a repetir a lo largo del resto del documento a menos de que tú se pone de manera automática a menos de que tú le indiques lo contrario al documento. Pero esto es importante. Entonces, en la parte superior izquierda pones tú el apellido del escritor y en la parte superior derecha se pone el número arábigo de la página. Para la portada podemos observar que se puede insertar, se puede insertar en la página, en la pestaña insertar, perdón, de Word, se pone una página en blanco al principio. Esto va a recorrer todo el contenido que ya teníamos, si es que ya habíamos escrito algo. Para el contenido de información que se va a poner, primero en la parte superior con el tamaño de letra 12 en la misma fuente se pone el nombre de la institución. Después yo aquí estoy poniendo esta referencia visual de los enters también a doble espacio. Se hacen siete enters, que si ustedes nos cuentan son siete. A partir del octavo enter ponemos en el centro de la página el título del trabajo que estamos manejando y lo hacemos en el doble de la tipografía, el tamaño de tipografía. En este caso, cómo desarrollar una portada MLA. Es tamaño 24. Después le damos enter. Reducimos otra vez a 12. Damos otros siete enters. Ponemos el nombre del alumno, nombre y apellido. Damos dos enters y después ponemos el nombre de la materia, el nombre de su profesor o instructor y la fecha del desarrollo o de la entrega de este documento. Ya dependiendo que sea el caso de preferencia, que sea la fecha de entrega. Ahora yo pongo estos estos símbolos como referencia. De nuevo, esto se activa y se desactiva aquí adentro donde dice paragraph. Está un simbolito igualito a este. Es un botón. Ahí lo activan y lo desactivan. Esto repito. Estos símbolos no aparecen en la versión impresa del documento. Así que no hay nada que preocuparse. Ni tampoco esta parte de abajo que dice page break. Aquí está el documento ya cómo se va a ver cuando tú lo presentas sin las referencias. No, y esta tiene que ser la portada se tiene que mirar o se tiene que ver de esta manera. En cuanto a los encabezados que pones en cada sección, el estándar se habla de los temas y los subtemas. Aquí se maneja que máximo va a haber un quinto nivel. Ya más de eso es extraño. De hecho, es raro llegar hasta cinco niveles como subtemas, pero en caso de que se llegue a eso, se tiene que diferenciar. En el encabezado en el nivel uno se pone como negrita alineado a la izquierda. El nivel dos se pone cursiva alineado a la izquierda. El nivel tres en negrita centrado. El nivel cuatro en cursiva centrado. Y el nivel cinco simplemente se pone subrayado y alineado a la izquierda, como se observa en este documento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer citas? ¿Cuándo y cómo se debe citar? Que es lo primero que tenemos que responder. Entonces, vamos a hablar acerca de casos en los que tenemos que citar. Primero, la primera pregunta que debes de responder es ¿cuándo debo citar? El caso número uno es si estoy copiando literalmente un texto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, tengo que poner el texto entre comillas en cursiva o con otro tipo de letra y citar la fuente. Esto es para hacer énfasis en que ese texto que estoy ingresando no me pertenece, le pertenece a alguien más. El siguiente caso es si estoy parafraseando un texto. Vamos a directamente citar la fuente. ¿De dónde viene? ¿Es la idea o teoría de alguna otra persona? También vamos a citar la fuente y el caso en el que no se usa es que no es necesario citar cuando se trata de hechos o datos generalmente conocidos por todo mundo o que son fruto de nuestras propias ideas. Ahora, hay varias maneras de citar. Vamos a hablar específicamente de dos maneras de citar. Primero, ¿cómo citar directamente dentro del texto? Palabras exactas dentro de una fuente de información. Bueno, vamos a ver cómo citar dentro del texto. Primero, si tienes una cita literal que no supera las cuatro líneas y que no requiera de un énfasis especial en el texto, lo que se debe de hacer es citar entre comillas el autor y la página de donde se extrajo la cita. Solamente el autor y la página. Aquí, por ejemplo, se hace énfasis en este pequeño texto. Ahora, el texto que estoy ingresando aquí y la información del del autor son no son reales, están utilizados nada más a modo de ejemplo. Entonces, aquí la cita dice entre comillas las aves no vuelan a menos de que sea necesario. Entre paréntesis pongo al autor que es este autor ficticio es Marcus Magnelius y está esta cita viene de la página 173 de su obra. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la cita es de más de cuatro líneas? Si la cita es de más de cuatro líneas, se pone la cita sin comillas, se pone un bloque de texto separado por el resto, separado del resto, perdón, una sangría de 2.5 centímetros y doble espacio igual. Entonces, aquí estamos hablando de que vamos a citar. Ahora, este texto es completamente generado por computadora, por eso este texto no significa nada. Se generó de esta manera para propósitos de mostrar los ejemplos. Dos puntos enter. Se habla de toda la cita completa, se separa con una sangría de 2.5 centímetros, ¿ok? Y al final se pone el autor y la página de su obra. Así es como funciona, como se observa en este ejemplo en caso de que sea una cita literal de más de dos líneas. Ahora, si tenemos, por ejemplo, varios autores, que vamos a decir que son dos o tres autores. Tenemos que incluir a todos. Entonces, tenemos esta cita que está aquí toda completa. Todo esto está escrito por estos tres. Tenemos, ponemos los apellidos. Jameson Straff y Nowitz de la página 843 de su obra, porque son tres autores en la misma obra. Entonces, así es como se cita. Es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa si tenemos cuatro o más autores? Ya pasamos de la cantidad. Primero, es decir, el trabajo tiene cuatro o más autores. También se puede incluir a todos o solo el primero añadiendo et all, que et all significa como todos o todos los demás. Entonces, tenemos la cita, ponemos los apellidos de los cuatro o cinco o más autores y la página, o bien ponemos al primero, seguido por et all, que es una terminología en latín. La siguiente parte es de que si hablamos de un trabajo que es anónimo, pueden existir o más bien existen obras que no tienen autor, pero existen y se utilizan como referencia. Se pone el trabajo del anónimo, el título, como en este caso ponemos esta obra ficticia, también para propósitos de ejemplo, que dice la vida de los insectos en la página 634, viene esta información. Otra manera de citar que ya no es dentro del texto es si ponemos las referencias al final. Aquí vamos a hablar de las pautas específicas bibliográficas que se manejan en este estándar. Si tenemos, por ejemplo, un documento impreso, tenemos que detectar esta información. Los apellidos, el nombre del escritor, el título de la de la obra o del libro en manera cursiva, se presenta la edición. Si es que aplica, a veces hay solamente una edición, entonces no hay que especificar. El lugar donde originalmente se publicó, seguido de dos puntos, la editorial, el año de publicación y el medio de publicación. Entonces, lo primero que vamos a detectar es el nombre, el nombre del autor. El nombre del autor, aquí lo tenemos en la portada, es Chris Anderson. Después, el título del libro, que es TED Talks, The Official TED Guide of Public Speaking. Después, generalmente la información de si es una primera edición o segunda edición, a veces viene la portada. En este caso no viene, por lo tanto, vamos a asumir que esta es la única edición que existe de este libro. Después, en la parte interna, en las primeras páginas vamos a encontrar el resto de la información. En lugar de publicación, por ejemplo, aquí se publicó en Estados Unidos y en Inglaterra. Yo tengo como referencia que este autor es inglés, entonces vamos a dar por hecho que se publicó inicialmente en Inglaterra y vamos a utilizar esta referencia, que en este caso se publicó aquí en London, en Londres. Entonces, vamos a utilizar esa referencia. ¿Qué digo? Si pusieran, por ejemplo, si ustedes compraron este libro en Estados Unidos y utilizaron pues esta referencia, entonces vamos a agarrar la referencia de Estados Unidos de Boston, Massachusetts. Después, ya tenemos el lugar de publicación. Ahora vamos a hablar del editorial que está en otra página, que la editorial es esta que está aquí, Nicholas Brealey Publishing. Y el año de publicación lo encontramos adentro también en esta página y vemos que la publicación fue en 2016 y el medio de publicación pues es impreso, pero eso lo damos por hecho. Ahora, ¿cómo se plantean la referencia de los documentos impresos ya en el desarrollo como tal del documento? Bueno, primero hablábamos de los apellidos, el nombre, que en este caso es Chris Anderson. Ponemos el apellido primero, Anderson, Chris. Después tenemos el título de la obra que lo vamos a poner de manera cursiva. Ahí está. TED Talks, the official TED Guide to Public Speaking. Después, la edición, si es el caso. En este caso no tenemos edición, entonces no se pone porque seguramente es la única edición que existe. Después tenemos el lugar de publicación que es Londres o lo podemos poner en inglés mejor, lo podemos poner como London, dos puntos. La editorial, la casa editora es Nicholas Brealey Publishing, el año de publicación que es de 2016 y el medio de publicación que en este caso es print o impresión y lo vamos a poner también en inglés. Entonces, aquí donde dice Londres, les recomiendo que pongan London en inglés para mantener el estándar. Ahora, ¿cómo se ingresa este tipo de referencia en Word? Bueno, es muy sencillo en realidad. Primero nos vamos acá arriba al menú de referencias. Le damos clic. Después de que nos vayamos al menú de referencias, vamos a ver este botoncito que dice Insert Footnote, pero muy importante, aquí le damos a este menú que está aquí, el menú de opciones de estándares y seleccionamos MLA. Le picamos a Footnote y automáticamente va a aparecer este pequeño número 1 que aparece aquí con un número 1 que aparece al final de la página. Ok, aquí se observa muy claramente. Ok, aparece el número aquí, aparece la página aquí. Después ingresamos toda la información de la que ya habíamos platicado anteriormente y eso va a quedar grabado al pie de la página en donde se encuentra esta referencia dentro de su documento de Word. Ahora, este es para referencias impresas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si queremos hacer una referencia a un sitio web? Se utiliza pues de una manera muy similar. Se ingresa primero el autor, se pone el autor, el apellido y el nombre, así como aparece aquí que dice Mahoggan Eames. También esta información es falsa, por cierto, es también para propósitos de ejemplo. Después de eso ponemos el título de la información utilizada. Se pone cursiva si es documentación independiente o entre comillas si es parte de la misma. En este caso es parte de la misma. Entonces se pone Life is short for the living of Martin. Se pone entre comillas. Después se pone el nombre del sitio web. No el sitio web en sí, sino el nombre. Esto es si no coincide con este título. Si es, si el nombre de la página es diferente a lo que está entre comillas, entonces se pone de forma cursiva. Songwriters of our generation en cursiva. Después se pone la edición o versión, si es el caso. En este caso no existe. No existe la edición. Es la única edición que existe también. Después la editorial o el patrocinador. Si no hay datos sobre esto, se pone NP, que significa No Publisher. En este caso sí existe, que es Liberty Poetry. Después la fecha de la publicación, día, mes, mayúscula abreviado, así como dice el día, el mes abreviado, el año. Y si no hay datos, se pone ND, que significa no date. Y finalmente vamos a poner, ah, no, es finalmente. Vamos a poner también cuál es el medio de publicación, que en este caso es web, porque es en internet. Aquí se pone web, seguido por la fecha de la consulta o de acceso. Y se pone con el mismo formato que la fecha anterior, que en este caso se consultó el 17 de marzo del año 2020. Otra referencia común que utilizamos es la referencia en libros electrónicos, que ya es una práctica muy común. En vez de ir a una biblioteca, lo podemos hacer todo en internet. De la misma forma, se ingresa la referencia. La referencia va a aparecer al final de la página. Y el formato que vamos a manejar es primero el autor, apellidos, nombres. Aquí está Yantimos Lictz. Después tenemos el título o libro en cursiva. Aquí The Echo of the Living. Después la edición, si es el caso. Aquí sí pusimos una edición. Ponemos Fourth Ed, que es cuarta edición. Ed es abreviado. Después la ciudad o el lugar de publicación. Si existe una versión impresa. Aquí estamos viendo que sí existe. Fue en Berlín. También si existe la editorial. Si no existe la editorial, se pone NP. Si existe, se pone que aquí es Nords Publisher. Se pone la fecha de publicación. En caso de que no la tengamos, se pone ND. Aquí estamos poniendo ND. La base de datos, que a veces esta información pertenece a alguna base de datos. En este caso, se pone el nombre del sitio web. University of Berlin. Y se pone en cursiva si existe una versión impresa. Que es algo que ya hemos platicado anteriormente. Después se pone el medio de la publicación. Que en este caso es web. Nosotros lo consultamos en internet. Entonces se pone web. Y al final se pone la fecha en la que buscamos esta información. La fecha de acceso, que es el 20 de marzo de 2020. Y listo. Ahora cabe mencionar que hay muchas otras maneras de hacer referencias. Pero implicaría mucha más información. Aquí estoy presentando este estándar. Que de hecho no cambia mucho en las otras versiones. Vamos a decir que puedes citar también videos en internet. Puedes consultar también podcasts. Puedes utilizar medios impresos. También se pueden utilizar revistas. Etcétera, etcétera. Hay muchísimas otras opciones. Voy a dejar más referencias también de cómo se desarrolló la información de este contenido. Aquí en la descripción del video. Si gustan ustedes consultarlo. Así que si tienen una pregunta, déjenme un comentario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.